Joven busca dejar el nombre de Pérez Celedón y de Costa Rica en alto. Priscila Chinchilla se convirtió en legionaria y vestirá la camisa del Class World City Football Club de Escocia, equipo con el que jugará la Champions. Ella espera viajar a inicios del 2021 para incorporarse al conjunto. Las ilusiones son muchas y ya tiene una maleta cargada de sueños y de metas que espera cumplir. El primer objetivo era salir afuera y encontrar un buen equipo. Y después, bueno, ya ahora con este equipo la fe es, ojalá ser campeonas, la fe es llegar a aportar un granito de arena y por lo menos en la ofensiva, ¿verdad? Que es donde quizás ahorita no hay tantos jugadoras ahí. Y después la fe es quedarme allá y pues hacer historia allá, una carrera, y en algún momento poder jugar Champions. Y no, eso es como las metas que tengo ahorita. Y después, ojalá pueda llevarme parte de mi familia para allá, si en algún momento me quedo allá por muchos años. Entonces, eso es como lo que tengo ahorita en mente. El jugar en el extranjero siempre ha sido su sueño. Ese siempre ha sido mi sueño, perdirme y hacer lo mismo que hizo Shirley Cruz y más, de verdad, no siempre que más. Igual que, yo sí lo digo a Shirley, que he hablado mucho con ella, me llevo bastante bien. Y ella me lo dice, Pri, usted no eche para atrás, siga. Aunque haya mucho frío allá y se le congelen los dedos, lo que sea, tiene que pasar por esto. Y exacto, yo fue lo que siempre quise. No fue fácil llegar acá y tener esa oportunidad. No ha sido fácil porque tengo muchos tropiezos. Este año fue bastante difícil para mí. Pero creo que Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, creo que ahorita solo estoy muy agradecida con Dios. Para Priscila, todo inició a los 14 años. Primero empecé con Pérez, con Fue Tupre Zeta. Después me vine a jugar a Renal Coronado, que de ahí tenía como 15 días, 22 días. Y me llamaron a la selección a la sub-17, que tenía mi primer premio mundial. Después ya fui a mi primer premio mundial al sub-17. Regresé y me fui a jugar con Moravia. Fui campeona nacional con Moravia e internacional en un CAF que tuvimos de clubes en Nicaragua. Después regresé y ahí fue cuando tomé la decisión de irme a CODEA. Y ya en el 2017 fue cuando me llamaron a la selección mayor, que debuté acá contra México. Que gracias a Dios pude anotar mi primer gol con la mayor, que fue un momento que nunca voy a olvidar. Y ya después, bueno, con CODEA, todo como dos años estuve con CODEA. Se hicieron momentos, quedamos campeonas, que era como el convenio de CODEA con la liga. Y después ya pasamos a hacer la liga, entonces ya ahí sería como que pasé a hacer la liga. Ya no es CODEA, entonces sino la liga. Pero bueno, sí, por todos esos equipos he pasado, que han sido experiencias bastante lindas y momentos difíciles. Pero igual, creo que estoy muy contenta por todo lo que pude ir a dar en el club femenino acá. Y la fe es ir a mostrar allá en Escocia o en Europa que las chicas sí tenemos talento. Porque quizás he escuchado muchos comentarios de que dicen que y nosotras, que ah, porque son de Centroamérica. No son nada, pero igual, aunque no crean, acá hay bastante talento. Y eso es lo que yo quiero hacer, ir a abrir bastantes puertos allá para muchas jugadoras de acá. La seleccionada nacional tiene mucho de no venir a Pérez Celedón, pero siente un cariño muy grande por la gente de su tierra. Bueno, la verdad, tengo bastante de no ir a Pérez hace bastante. Primero por lo del COVID, ya está muy feo ahorita en esos momentos. Pero he recibido muchos mensajes de apoyo y de amistades que tengo de hace bastante. Que están súper contentos, que me salió esta oportunidad. Porque saben que la verdad, siempre he luchado para esto. Creo que nada es por obra y arte de magia. Creo que Dios es el que me ha puesto todas estas cosas. Y la verdad es que yo creo bastante en él y el tiempo de ese es perfecto. Entonces, creo que por eso. Y las amistades nunca, nunca se olvidan, ¿verdad? Vamos, cuando jugué con Juventud PZ, muchos mensajes de algunas me han llegado como privilegiados. Eso se lo merece. Y bueno, la verdad es que yo le agradezco a toda la gente de Pérez que siempre me ha apoyado y que siempre están ahí. Esta joven generaleña invita a las mujeres amantes del fútbol a disfrutarlo. Que a las personas que en serio les encanta el fútbol, como mi persona, Creo que tienen que disfrutarlo. El fútbol es para disfrutarlo, es para, no sé, jugar con sus amigas. Aunque quizás en la cancha uno a veces dice que no tiene amigas. Porque aunque uno crea a las compañeras de selección, a veces son muy rivales. Pero creo que el fútbol es para disfrutarlo, para mejorar. Y creo que a las chiquitas que están creciendo y que quieren mejorar, que sigan sus sueños, que los persigan. Que en esta vida no hay nada imposible. Si usted tiene una meta clara y confía mucho en Dios, tiene esa fe, creo que nadie se lo va a quitar. Priscila tiene cinco hermanos más. Uno de ellos también le gusta el fútbol y ha limitado con algunos equipos. Actualmente está estudiando para sacar décimo y undécimo. Espera viajar a inicios del 2021 junto a su madre, que la acompañará por un mes con el fin de que pueda acomodarse. Con 19 años de edad, esta joven generaleña lucha por destacar en el fútbol y espera cumplir todas sus metas como profesional en este deporte. A brillar, Priscila Chinchilla.